Ya arrancamos el 2018, a principios de febrero, con todas las nenas de competencia y todas las que ya hemos sacado para que, bueno, empiecen un mejor entrenamiento, con mayores horas de trabajo y para que aprendan mayores cosas. ¿Cuántas son aproximadamente las chicas que se van sumando de a poquito, que están tratando de integrar para que sea el futuro grupo de competencia? Bueno, este año hemos sumado 8 nenas más para que sea un grupo de competencia, aproximadamente son 30 nenas en competencia, bueno, vamos a ver todas las que se siguen, alguna más se suma, porque algunas están de vacaciones y no han vuelto. Bueno, este mes de febrero, trabajando con ellas, lunes, miércoles y viernes, y desde el lunes 19 ya comenzamos con las inscripciones para todo el que se quiera sumar a escuelita de gimnasia artística, que van a ser los días martes y jueves los que se van a dar las clases para esos niños. El lunes 19 comenzamos con la inscripción a partir de las 5 de la tarde, recordando que en febrero estamos lunes, miércoles y viernes acá en la academia trabajando para la gente que quiere inscribir a sus hijos, ya sea puede venir acá o puede ya hablarnos por Facebook, a la página de gimnasia, y nosotros les vamos contestando y les vamos dando información de lo que ellos quieren saber. ¿Cualquier interesado que se quiera llegar a Dynamic Gym puede arrancar directamente desde el próximo lunes 19 o solamente son las inscripciones para comenzar más adelante? Sí, desde el lunes 19 son las inscripciones para armar los grupos, porque los grupos son reducidos para que los chicos puedan aprender, para que sea una clase más personalizada, entonces por eso queremos hacer una preinscripción para saber ya cómo dividir a los niños según la edad o el nivel que tengan, porque niños que ya han venido el año pasado a lo mejor ya han adquirido un nivel que no tienen los niños que se van a iniciar. Invitando siempre a todos, todos pueden hacer gimnasia, gimnasia es la base para cualquier otro deporte que quieren hacer el día de mañana, si no siguen con gimnasia artística, que los trabajen todos, ellos en fuerza, en resistencia, en coordinación, en flexibilidad, entonces bueno, es una disciplina muy amplia para que los chicos puedan trabajar su cuerpo. O sea que cada vez apuntando a ser minuciosos en el trabajo de cada niño que ingrese a la academia, porque parece que rebalsan la llegada de niños y niñas y han duplicado la cantidad de profes y ayudantes y demás. Sí, por supuesto, siempre perfeccionándonos más, siempre trabajando más para los niños, siempre están más atentos para ellos, así que bueno, los esperamos todos, nenas y varones en la escuelita a partir de los cuatro años en adelante. Y bueno, este año tenemos una novedad que ya lo dijimos hace un mes atrás, que es Dynamic Kid, que es un lugar, un espacio creado para niños de entre dos y tres años, nenas y varones, que va a ser un salón exclusivo para ellos, con todos los elementos para la edad de ellos, con muchos colores, mucha alegría, para que ellos trabajen, no gimnasia artística únicamente, sino todas las condiciones de fuerza, flexibilidad, coordinación, todo lo que es equilibrio en el niño, que trabajen, que les sirva para cualquier tipo de deporte. Entonces, para que ellos se vayan ambientando en lo que es una actividad, en la sociabilización con otros niños, en el estar y quedarse una hora en el gimnasio a trabajar sin la mamá y el papá. Ya los vamos a llamar cuando esté listo para poder mostrarlo, porque, bueno, realmente estamos armando ese espacio para ellos, un espacio exclusivo, bueno, que nunca se ha visto en Villa Rosario, entonces nosotros innovamos este año con esto, gimnasia para niñitos de dos y tres años. O sea que bien de abajo va a ser el semillero del futuro. Sí, por supuesto. Siempre hay que tener un buen semillero, para tener nenas y varoncitos en competencia, entonces lo importante es no olvidarse de la base, siempre hay que estar alimentando esa base para poder tener el día de mañana buenos gimnastas, que es lo que nosotros queremos. ¿Cómo surge este...?